Gracias al acompañamiento de la provincia podemos dar esta ayuda. La realidad es que, bueno, este trabajo del catálogo entre acá Alejandro Hernández, Pajarito que le decimos nosotros y también Beto, han trabajado muy fuertemente y no es la solución, pero bueno, es un paliativo como para poder seguir funcionando y haber pasado este momento tan difícil. Me está acompañando en esto también Norberto Soco como presidente de la Cámara Empresaria que también en todo esto ha estado muy preocupado por la pandemia y por cómo le ha ido a los comercios, que muchos logros que se llevaron a cabo con colaboradores, con Jorge Ismael y con Norberto se lograron muchos, pero muchos objetivos importantes por el tema de la pandemia para los comercios y bueno, oratorias, quitas de interés en lo que son las deudas de tasa, hasta el año pasado fueron así. Seguir trabajando lo que se logró en todas las bajas de los impuestos, en todas las cosas que el año pasado fue paliando bastante la situación. Y bueno, ahora estábamos hablando recién con Ismael de hacer una reunión en la Cámara para ver qué podemos lograr, para ver si se pueden armar compras en conjunto o cosas, no para comprar, sino para la gente, digamos. Así que bueno, si todo lo que podamos acercar estamos para eso. El diagnóstico de la realidad turística y cultural de toda la provincia, que ese es el trabajo de base en realidad, y que a través de ese catálogo se ha podido destinar estos recursos, es que esta es la segunda etapa, que el municipio en estas dos etapas que lo entrega fueron 6.600.000 pesos aproximadamente, que es un monto importante, y lo recalcó el Ministro cuando obtuvo, que es una suma importante porque hubo mucha cantidad de inscriptos en el catálogo, y eso nos permitió poder recibir fondos. Pero no termina solamente el trabajo acá desde la provincia, sino que ellos quieren seguir con este registro, donde están todos ustedes, poder seguir fortaleciendo y acompañando con otras acciones que el Ministerio tiene planificado dentro de lo que es cultura y turismo. Lo que son fondos básicamente o recursos económicos, esta fue la segunda etapa y última, por lo que tenemos información, pero sí van a seguir arbitrando acciones para poder seguir fortaleciendo y acompañando al sector, en este caso turístico-cultural, que, como decía Julio y Alberto, que hubo un impacto tan fuerte producto de la pandemia, que todos ya sabemos, por suerte, como que de a poco empieza a caminar y ojalá que los plazos sean lo más cortos posible y todo vuelva a la normalidad. Bueno, nosotros re agradecidos que nos hayan colaborado en poder inscribirnos, que los molestamos por teléfono, los hicimos ir a la oficina, pero bueno, pero era realmente para esto y bueno, y los vamos a seguir molestando para seguir trabajando juntos con las distintas acciones que la provincia nos va a ir indicando y queremos ir trabajando en conjunto, como siempre lo dice el Intendente, en este caso con Roberto, con la provincia, con ustedes, que es la manera de que podamos sobrellevar la situación lo más rápida posible. Así que bueno, gracias por el acompañamiento y estamos a disposición absoluta de lo que necesitan. Es muy importante la presencia de todos ustedes en el catálogo. Hoy Benito Juárez cuenta con más de 130 inscriptos, entre lo que son establecimientos y espacios relacionados al turismo y a la cultura, y habla de un proyecto serio que la provincia ha impulsado, no solo para pasar el momento, digamos, sino que habla de, para seguir trabajando en conjunto todo el año y el año que viene, con políticas muy serias que creemos que van a ser el camino para, no para solucionar, pero como dijeron, sí, para que sea un paliativo, digamos, para diferentes ámbitos y establecimientos. En esta parte, en lo que respecta a cultura, entran los clubes de barrio, así que también para nosotros es muy importante que se hayan inscripto, que se anotaron todos. Va a seguir abierto el catálogo, así que es muy importante, porque se viene asociado a este catálogo una plataforma digital, que es una herramienta que se va a llamar Recreo, en la provincia de Buenos Aires, que va a permitir visibilizar todo el trabajo de nuestras comunidades, por ahí que no tienen tanto despegue en lo turístico, en lo cultural, por la infraestructura y por el tamaño de nuestra comunidad, así que vamos a estar de igual a igual con las grandes comunidades, compartiendo todo lo que hacemos en nuestro distrito, tanto los establecimientos gastronómicos, los emprendimientos culturales, turísticos y demás. Así que simplemente gracias a seguir trabajando en conjunto. ¡Gracias!